Soy la raíz de mi tierra Soy rama, fruto y madera Por ser nacido cantor le pongo copla a mis penas Y alguna vez se me vuelvo sonido de chacarera A veces bailo en el uso de mi abuela tejedora Y en busca de algún marucho soy cornetazo y la tropa En chunca de algún vagual a veces soy boleadora Desde el argo y al pehual soy el rudo cimbronazo Soy cuajada dentro del cincho que so goteando del zarzón Olor a tierra mojada cuando abre el surco el arado Así como canta el grillo cuando la noche está clara Y derrama su poesía aunque lo cubra la escarcha Soy sentencia y estandarte del copia de la criollada Pateón de Caspi Zapayo yo soy en toda lojiada A veces soy dulce añejo en el patay de la ñapa A veces soy padre nuestro albibar de una santiada Así se estila en mis pagos Yo soy la Simi Huatana de Redomón Tironiao Soy huaca sobada dientes pa' tambiar algún alzado Y en el polvo de la hierra yo soy un fial de Volcao Soy la reja de la taba cuando mi pueblo se alegra A veces cuando se enoja soy filo y rugir de fiera Y en el tuntún de un legüero soy el cantar de mi tierra Así como canta el grillo cuando la noche está clara Y derrama su poesía aunque lo cubra la escarcha Soy sentencia y estandarte del copia de la criollada Y en el Morgen de esto Soy el Tumano Y en el pe cowso Y en el pe maso Y en el pecs Y en el pecs Así como si te realizaron